El sector de la aeronáutica es industria, el del automóvil, el del turismo, son industria, el de la cinematografía también. La línea de tiempo del cine andaluz marca ahora el momento preciso para consolidar una estructura de conexión y apoyo en la que cada parte se entienda dentro de un todo. En esta fábrica que es el mundo del cine y del audiovisual no se construyen automóviles o aeronaves, sino historias, unas reales, otras fantásticas, que precisan profesionales de ámbitos y disciplinas muy diversos. Y en ese convencimiento, gracias al talento, la capacidad y el éxito demostrados y reconocidos en los últimos años, el cine andaluz, además de marca e industria que generan riqueza y empleo, es ya palabra de ley. La ley del cine es importante por su propia existencia, es decir, ya queda consolidado que tiene que haber una estructura de apoyo institucional a todo el cine y el audiovisual en Andalucía. Esto quiere decir que ya no está al arbitrio de la administración que en el momento que sea esté gobernando la comunidad, sino que realmente está instituido por ley y por tanto se reconocen los derechos de la industria en muy diferentes ámbitos de actuación. Tener una ley de cine no es un apoyo, ni unas ayudas, ni una promoción. Tener una ley es importantísimo. De hecho, quitando los dos centros de producción en España, que son Barcelona y Madrid, pues es la única autonomía que tiene una ley, quizá por el éxito que están poniendo todos nuestros trabajos y todo el talento que tienen todos nuestros artistas y técnicos. Siempre hemos estado un poco a la deriva y todos estos años siempre se ha estado hablando de Madrid-Barcelona, como es el principal donde están las distintas academias. Y bueno, y del cine andaluz siempre ha estado un perdaño, dos, tres, cuatro, siempre más abajo, con la cantidad de profesionales que trabajan además en las películas que han sido casi siempre premiadas desde hace ya varios años. Un marco estable de relación y financiación para el sector en Andalucía. Una ley que ha sido aprobada en el Parlamento por unanimidad y después de varios años de trabajo con los profesionales de la industria del cine. Era una ley necesaria que todo el sector de alguna forma estaba demandando y por lo tanto es una ley súper consensuada entre los distintos sectores. Los primeros borradores no concebían el sector del cine como un sector integral. En los primeros borradores la distribución no existía. Ya tenemos un artículo dedicado propiamente a las empresas de distribución, tenemos un basamento con un futuro reglamento de apoyos a las empresas de distribución y por lo menos hemos empezado el camino. Va a servir para abrir un diálogo continuo entre la administración y el sector cinematográfico y por supuesto, no menos importante, lo que también hace falta es que se le dote lógicamente de un presupuesto, un presupuesto unificado entre las distintas consejerías de la Junta de Andalucía que van a unificar todos esos dineros que se han estado poniendo en el cine a través de una única herramienta. Yo creo que va a ser muy positivo para todos. También tiene muchos artículos que a mí personalmente me gustan mucho, que promueven la igualdad de género y que promueven la integración de personas con otras capacidades. Me parece que ella es muy pionera y que realmente avanza muchísimo. En el mundo del cine, como en otros tantos ámbitos de la vida, existe una deuda pendiente con la mujer, pues no se dan las condiciones de igualdad que reclama la sociedad. La realidad del mercado de trabajo del audiovisual andaluz muestra una representación diferente de mujeres y hombres que arroja cifras llamativas. Según un informe de la Fundación Audiovisual de Andalucía, en un registro de 1.400 profesionales, 1.010 son hombres, mientras que 390 son mujeres. Tenemos muy clara la importancia que tiene la ley del cine en cuanto al apoyo para que la igualdad sea un objetivo a conseguir, por esas cifras tan demoledoras que hay en cuanto a dirección, guionistas, en general, en todos los ámbitos del sector audiovisual, si hablamos de los equipos técnicos, excepto maquillaje, peluquería y vestuario que están feminizados, el resto no. Un 80% de mujeres copa este tipo de actividades. Sin embargo, se registran solo 14 directoras frente a 75 directores o 20 realizadoras ante 93 realizadores. Que somos profesionales y que amamos nuestra profesión, sentimos pasión por la misma, pero muchas veces yo me considero una superviviente. Sabemos de esa importancia del reglamento porque ahí es donde se va a materializar, ahí es donde vamos a poder hacer efectivo ese apoyo, esa discriminación positiva. Que muchas veces a mí me preguntan, ¿tú la ves necesaria? Y digo, yo sí la veo necesaria todavía. La ley marca los caminos por los que hay que seguir, los reglamentos dicen cómo va a ser ese camino, cómo va a ser el asfalto de los caminos. Ahora tienen que dotarla. Si no se dota, pues como si haces un marco muy bueno, luego no lo dotas económicamente, pues no vale para nada. Aunque esté demostrado con los datos de los últimos 10, 20 años, de que cada euro que pone el gobierno, las instituciones, nosotros lo multiplicamos por 5. Son 625 salas las que todos los días abren sus puertas en Andalucía. Andalucía es el tercer mercado del cine de España. A la fecha que vamos, vamos creo que son por 12 millones de espectadores en la comunidad. Es decir, es una industria muy potente. En el 2016 analizamos que más de 118 millones repercutieron en el territorio, en contrataciones, en alquileres, en servicios anexos. A la producción fueron más de 1.300 rodajes. Nosotros no solo hablamos de cine andaluz, hablamos de cine hecho en Andalucía, que se complemente lo que es nuestra producción propia, que es muy importante, que es necesario que se cuenten nuestras historias, pero también que se complemente con un cine que se hace aquí, que son historias que pueden suceder en cualquier lugar, pero que hemos conseguido atraerlas aquí con toda la repercusión económica de prestigio que supone. Esos rodajes están viniendo aquí, no ya por los escenarios, sino sobre todo porque ya hay personal con el que pueden contar para hacerlo. Eso hace 10 años era impensable. Hay personal y infraestructura, pero básicamente hay personal, hay recursos humanos. Sobre todo ver que aquí hay una industria que es igual o más potente que la que puede ver en Madrid, en Barcelona, en el resto de España o incluso en otros lugares. No ha sido también fruto de la casualidad que venga Juego de Tronos. Aquí se lleva trabajando muchos años para atraer producciones audiovisuales. Juego de Tronos, efectivamente, estamos hablando de una gran producción que ya la contactamos con ellos desde su misma creación y que afortunadamente vinieron y lo que es más importante, contaron con profesionales de Andalucía y han repetido. Hace muchos años esto lo que hubiese sido simplemente es un service, en el que un montón de andaluces hubiésemos prestado un servicio a unas productoras europeas para que viesen a rodar. Ahora, sin embargo, gracias a este nuevo cambio que se ha dado en Andalucía, lo que estamos haciendo es coproduciendo. Estamos aportando no solamente técnicos, sino también estamos aportando creadores. Estamos aportando editores, actores, estamos quedándonos también siendo propietarios de esa propiedad intelectual, siendo titulares de ese negativo. Los números suelen ser fríos y tozudos. El cine, soñador. Son distintos, pero salen las cuentas, porque los datos demuestran que el talento, bien dirigido, y más si se tiene apoyo y estructura, genera grandes oportunidades para obtener riquezas intangibles y también aquellas que podemos tocar con nuestras manos. Gracias.